hola que tal amigos gamers de youtube soy garilla en esta ocasión vamos a estar jugando le gusta mi voz cuando digo así porque estoy shorty me porque estoy shorty este día vamos a estar jugando no sé a quién estoy invitando pero estoy invitando a alguien no sea un comediante mexicana tal vez vamos a jugar este juego que se llama stardew valley ya sé tal vez para uno para algunos de ustedes es un es un juego bien aburrido o mira pero nadie te juega el estar dual y voto eso y rex o ninjas que me parece que quizás es un brasilero rex o linja rex o linja rex o linja pero bueno amigos hoy no 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 que hice vamos a seguir porque este juego ya lo había empezado pues ya lo había empezado ya lo había empezado son entonces vamos a seguir y no sé qué iba a hacer aquí sábado 20 a las 5 10 pm aunque ya me voy a acostar a mover a dormir en el juego pues no en la vida real vamos a ver si podemos hacer un poco de trabajo acá mamá 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 fanquillos ok vamos a hacer eso y claramente lo estoy jugando en el pies vital no estoy jugando en el ps4 que también está disponible para la ps4 ya se va a hacer de noche y ya no voy a poder ver nada un pickaxe para las piedras no se puede usar este pickaxe para esta piedra grande ok ya me dijiste una vez no me tienes que decir dos veces vamos a cortar este árbol pero lo que he aprendido es que hay veces que es mejor tirarlo de este lado y ya se está haciendo oscuro ya mejor me voy me voy a la casa y a dormir la cosa es que por qué camina tan despacio me por qué camina así me por qué no no hay modo de correr aquí o si hay modo bueno lo empecé a jugar hoy temprano y hasta ahorita este es mi avance vamos a aprender las noticias a ver qué hay noticias weather reports oh va a estar va a ser un buen día dice no va a llover vamos a dormir a ver mira level 4 farming one water can proficiency no lo entiendo eso one hole proficiency no crafting recipe iron fence no crafting recipe preserve for preserve jar no crafting recipe basic retaining soil basic retaining soil que mantiene se mantiene como se llama húmeda la tierra algo así me parece no es cierto vendí 715 y vendía 21 de la primavera ese año primero año 1 Uh, el gallo Me ha dado un poco la tos, amigos O si empiezo a toser No se preocupen Que no me estoy muriendo Vamos a ver Que nació hoy No, 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 no No hay nada, pues Lo único que hay que hacer es Ponerle agüito a las plantitas A los vegetales, digo El gatito El gato Félix Vamos a hacer el otro lado Pero antes vamos a agarrar agua Porque se nos va a acabar Y vamos a ir a eso de las minas Porque no se Hay algo ahí de las minas Salgo sí No, 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 no No, 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 no creo que se me va a acabar la agua necesito eso de las minas para que pueda tener como un sistema de un sistema para regarlas los vegetales automáticamente para no estar haciendo esto que es muy tedioso esto mira tengo que se me acabó el agua necesito ir a coger más y bueno ya podemos ya podemos ir vamos a ver a dónde es las minas aquí tengo que irme por dónde bueno vamos aquí derecho no sé si vamos a tener oportunidades o me voy en el autobús si me voy en el autobús qué tal o necesito poner éstas aquí está aquí para hacer dinero así se hace dinero si me voy en el autobús nunca he tomado el autobús oh what the hell que tengo que hacer comprar un ticket the bus to calico desert is out of service oh no se puede no se puede ir en el autobús a las minas solo me tengo que ir caminando nada más que me toma mucho tiempo ya son las 12 ya la una de la tarde casi vamos a ver qué hay ahí y después nos regresamos porque necesito saber qué onda vamos a ver por dónde voy por dónde voy aquí hay un camino que te lleva hasta arriba voy bien o no voy mal alguien se fue esconder al arbusto voy bien o voy mal por dónde voy voy a casi llegando más arriba está ese lugar aquí está la mina está abandonada por años y por décadas hay cosas abajo de ahí una antorcha me dio una espada vamos abajo vamos abajo necesito la espada bueno vamos a explorar aquí podemos cortar esas cosas con pickaxe aquí se nos va a hacer la tarde y otro pasaje secreto lo que necesito hacer es esto necesito un copper bar y un iron bar nos va a hacer vamos abajo otra vez copper ore y yo creo que ya me voy porque ya se va a aceptar y ya se me está llevando la energía también ya, ya estuvo, vámonos de aquí a donde está el guild, me dijo que aquí había un lugar donde este es el guild, al aventurer guild está abierto hasta que horas cierran, ya está cerrado a las 10 p.m. cierran, bueno, todavía no son aventurer guild, prudadventures only que no me dejan acceso, no tengo acceso para entrar bueno, voy a tener que regresar a ese lugar por lo pronto ya me voy para la casa porque mientras voy caminando y todo eso se llegan a las 12 de la noche por aquí no es dame jaja jaja por donde es por aquí vea las nueve de la noche híjole me agarro la tarde ya todo está cerrado ya solo llego a la casa y me duermo creo que hasta como a las 11 voy a llegar diez y media o quizás antes diez cincuenta ah mira diez cuarenta bueno casi las 11 mi gato que no le doy de comer tal vez que hace ratones y vamos a dormir día veintidós oh qué sale hi there good morning i noticed that you've been breaking some rocks open and finding ore that's good if you want to get the most out of the ores you find you'll need a furnace just so happens i had an extra set of blueprints lying around here i want you to have them learn how to craft furnace the furnace allows you to smelt metal bars the bars can be used for crafting construction and tool upgrades when you smelted a few copper bars consider having me upgrade one of the tools it can make your work a lot easier well okay i'm heading home take it easy new journal entry i know there's a lot of stone scattered around your farm if you have a surplus you might consider having me build a well for you wells can be placed all over for all over your farm and serve as convenient places to refill your water again i know there's a lot of stone i know there's a lot of stone this i already knew ok i need to o puedo hacer esto copper ore necesito 20 copper ores para hacer un furnace y hasta ahorita solamente tengo 2 me faltan 18 ah ya están mis frutas las fresas ya están Inventory full y y y Gracias por ver el video. Aquí todavía hay más. Gracias por ver el video. Vamos a sembrar más porque... Aquí está todo lleno. No, no es cierto? Bueno. Ahora vamos a ponerles agua. Esto como toma mucho tiempo. Aquí está todo lleno. 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 Ya van a ser las 12. Ya van a ser las 11. Ya no me queda tiempo casi para... Para aventurar en las minas. Aquí está todo lleno. 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 ver qué hay ahí creo que es por aquí oh it smells hay un mal olor estos chiquillos andan aquí viendo que hay muchas cosas que hacer que hay muchas cosas que hacer ni ni sé por dónde empezar dice que necesita la llave para no se ver qué hay para abrir ahí qué pasó there's something moving around in there oh y hay un monstruo qué qué es oh what the hell a dónde estoy ok voy en camino al lugar ese donde está donde está el hechicero creo que por aquí me puedo ir voy bien o voy mal si por aquí es por aquí arriba ahí está la casa pero como entro o por acá abajo o por acá abajo oh come in I am Rosmundius, Seeker of the Archantress, Mediator between Physical and Ethereal, Master of Seven Elementals, Keeper of the Sacred Cha... Oh, you get the point. Ah, me dio un ataque de tos. Sí, así le puse a mi personaje Lidia. Lidia. Quería ponerle, pero solamente me escupo. Bueno, solamente así le puse. And you, the one whose arrival I have long foreseen. Le hubiera puesto Guerinja mejor. Here, I'd like to show you something. Behold. ¿Qué es eso? You've seen one before, haven't you? Oh, sí lo vi. Sí vi uno de esos. They call themselves the Juminos. Mysterious spirits, these ones. For some reason, they refuse to speak with me. I'm not sure whether they've moved into the community center, but you have no reason to fear them. You found a golden scroll written in an unknown language? Most interesting. Oh, sí, vi que había una nota que estaba puro gibberish. Stay here. I am going to sing for myself. I'll return shortly. Brujo. Oh, man. Eso es magia. I found the note. The language is obscure, but I was able to decipher it. Ah, descifró el mensaje. Dice. We, the Juminos, are happy to aid you. In return, we ask for gifts of the valley. If you are one with the forest, then you will see the true nature of this scroll. One with the forest? What do you mean? Aha! Come here! My caldron is bubbling with ingredients from the forest. Baby fern, musk grub, caramel, top, toadstool. Can you smell it? Here, drink up. Let the essence of the forest permeate your body. If I take that, I die. Oh, I take it. I don't know. Oh, man. The colors. The colors. The colors. The colors. El efecto de la... Es el efecto de la mota, man. Je je je. Te hace ver cosas. you've gained the power of the forest magic now you can decipher the true meaning of the junimo scrolls que ya estuvo ya estuvo mi audiencia bueno pues vámonos a la casa se pueden agarrar esas flores o no? oh si bueno ya que estamos aquí porque no aprovechar el viaje por donde es el camino a casa? esto no se puede cortar este si un pino o no o no Uy, ese está siendo oscuro. No se oye nada, no hay sonido del juego y yo que me quedo callado. Bueno, a dormir. Oh, antes de ir a dormir voy a poner esa barra de chocolate o de lo que sea. La voy a vender porque... ¿Para qué sirve? Para vender, ¿no? Dice, a quick snack to fill the hungry foyer. No, mejor me la guardo porque tal vez la voy a necesitar después, ¿no es cierto? Tal vez cuando vaya a las minas y pelee con monstruos o algo así. Quizás lo voy a necesitar. Oh, wow. Wow, sí me gusta ese dinero. Esas fresas son muy valiosas. Y lo bueno es que las fresas las plantas una vez y te siguen dando fresas. Pero lo que estaba escuchando es que solamente se dan en primavera. Si ya estás en otro tiempo del año, digamos que entras en verano, entonces ya se marchitan esas plantas y ya tienes que sembrar otra clase de plantas. ¿Cómo le cambié al... ¿Cómo cambié la página a esta, man? Ya ni sé cómo le hice. Esperen. ¿Cómo le cambié la página? What the eff? Le cambié los... Bueno... Bueno... Le cambié los... ¿Cómo se llama la página a esa? No sé cómo le cambié. Pero bueno, vamos a seguir Como si nada Le puse start O no Que le puse Aquí no hay nada No sé que le piqué Pero le cambié la página De abajo Que está en donde están las cosas No sé Tal vez con el táctil Hice algo Oh, así puedes correr Ah, chispas What the hell Yo solamente he estado usando El pad Jeje Hasta ahorita Hasta ahorita puedo correr Después de Después de 20 20 días 23 días Oh, aquí ¿Cómo es? Pues ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Wallet Amigos No sé qué No sé qué What the fuck Esto no lo puede Ok No sé cómo Se puede Cambiar la página Bueno Bueno amigos Yo creo que dejamos el video aquí Porque Me va a tomar un poco de tiempo En averiguar esto Y no quiero No quiero Que ustedes Este Estén solamente Viendo Cómo Cómo funciona Esta Los controles No sé cómo Vamos a ver Tal vez Si vamos a A los controles Aquí donde dice Control Autorun Hay que poner Autorun Always allow Toolkit locator Placement Placement Indicator Placement Lock Toolbar Invert Toolbar Scroll Direction No entiendo Eso Pero bueno Pero bueno amigos Dejamos el video aquí Y voy a seguirlo jugando Verdad Después de esto Pero Recuerden que si les gusta Mis videos Suscribanse a mi canal Voy a estar Tal vez voy a hacer Este Parte Otras Otros videos De este juego Porque me está gustando Y recuerden que si les gusta Mis videos Suscríbanse a mi canal Denle like Comenten y compártan Será hasta la próxima Bye bye